Buenas tardes gente linda del museo, lindo miércoles para todos, sexto turno en el gimnasio de los guerreros y último por hoy miércoles, lo tenemos al joven Acel Rocha y lo tenemos al joven Nico Vega que Dios los colme de bendiciones a todos señores, recuerden siempre, no al cigarrillo, no al alcohol y no a las drogas que Dios los colme de bendiciones y ojalá que Dios los ayude a cumplir todo el sueño que anhelan